... Carajo, ay. Por Dios, todos los días despertar con lo mismo. Titito, andate más para allá, hijo. Haz nada más para allá, hijo. Agarrame la pistola, papi. No, ya es tú. Mira, me has hecho soñar feo toda la noche. Me he estado soñando jugando de las espadas con un panda que hacía Kung Fu. No me acuerdo. Ya, despertate, hijo. Ya, despertate. Despertate, por Dios santo, ¿sabes qué? Ya no lloré, no lloré, Titito. Ya chate nomás, chate, chate, chate. ¿Querés la nene? ¿Querés la mamila? Ay, señor, saben que ya no aguanto estas vacaciones invernales. Todos los días dormir así. Mira, al filo de la puerta, por no decir al filo de las arcamas. Pero ya se va a acabar. Ya el lunes volvés a clases, Titito, y ¿sabes qué? Voy a poder volver a dormir hasta tarde. Ya, despertate, oye. Esparcita en el pub, hijo. Por lo menos un ratito, déjame dormir bien ya. Sobre que te he tenido que cambiar pañal a las 4 de la mañana. Y como no es pañal, es un paracaídas lo que hay que ponerte. Como que, ¿querés volver a clases o no, mi amor? No, no quiero, no quiero que se acaben las vacaciones. Pero, hijo, si igual vas a ir acá a la esquina, si no estás yendo muy lejos. Allá está tu computadora y allá van a hacer las clases y no te estés rayando tampoco. No quiero, no quiero, no quiero. Anda, ¿cómo vas a tu cogerna una vez ya? Y déjame dormir un rato. Por lo menos tengo que descansar hasta las 11. ¿Ya? Que tu madre cuando se ha ido a las 6 me ha hecho escándalo, acá me ha hecho bulla. Eso es lo lindo de que vuelan los pelados a clase. Que uno va a poder dormir hasta tarde. Bueno, tampoco esta tarde, ¿no? Porque uno tiene que levantarse a desayunar tipo 11 y media. Listo. El lunes, vuelven a clase. Miramos el partido, lo escuchamos a Ernesto con Sergio Barazza. Eso ya va a ser para el almuerzo, sí, porque por suerte la selección no juega muy temprano. Ya. Hijo, no te olvide también poner tu lapicero ahí en el cuaderno. Ay, ahora soñar, soñar que ahora vuelve, vuelve Anabel. Ay, 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 amigos, no quieren volver a las clases. ¿Cómo les va? Buen día. Y eso que son virtuales todavía. Buen día, Fermín. Sí, no sé si él pueda estar tan tranquilo, le digo, porque al final la mamá se levanta más temprano que el chico igual. Sí, ahí lo veía que no quiero, no quiero volver a clases, hay que volver a la computadora, levantarse tempranito. Oiga, pero viene frío fuerte la próxima semana. Vienen justo las bajas temperaturas, así que menos mal, todavía son en casita las clases para que los chicos puedan con su colchita pasar clases, seguir estudiando y retomar el año escolar. Ahí lo veíamos. Miren, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Cómo es lo que vuelve el frío? Vuelve el frío. Don Víctor, buen día, vuelve el frío. 9 grados va a ser la temperatura mínima, con una sensación térmica de 6, 7. Oigan, a ver, te escucho en mi casa como si estuvieras acá. Ni en tus sueños, baby. A ver. Ni en tus sueños, baby. Oigan, a ver, ¿cómo es lo que baja la temperatura? Va a bajar la temperatura, este fin de semana ya se va a sentir más frío, con lluvias en Santa Cruz, hasta que bajemos a 9 grados entre un ese martes. Por suerte, por suerte, mi hijo Pepito, Pepitito tiene, tiene, tiene nomás su lado polar. Este, su mamá puede allá del otro lado. No quiero, no quiero. Hijo, tenés que ir a clases, tenés que ir a clases. No quiero, no quiero. Tenés que ir a estudiar, tenés que ir a estudiar, para después no estar haciendo taburrera tan temprano. ¿Ya? Quédense con nosotros, quédense por favor, quédense porque toda la mañana vamos a tener humor con esto. Estos dos personajes y también queremos saber qué opinan ustedes en casa sobre el retorno a las clases virtuales. Vamos a hacer música durante todo.